¡Segua! Pero tenemos una lucha, y pues bueno, hay que combinar varios ramos y que mejor que los dos que hago, la locución y la lucha libre. Oye el día de hoy vimos a un Shewa con llaves muy vistosas, mal año no se quedó atrás y los dos podemos decir que se llevaron las palmas con el llaveo. Claro que sí, pues híjole, es algo que me encanta, la lucha libre retro a ras de lona, y pues bueno, yo día a día en el gimnasio me encanta, pues bueno que mejor que hasta inventar llaves, tener llaves de invención propia. y pues me encuentro muy contento Oye, mucha gente pues se va muy contenta porque tu desempeño, el físico bien trabajado, el conocimiento y tu padre que termina de estar muy feliz Claro que sí, de verdad que yo agradezco con el corazón lo que hace la afición por mí por Xelua y pues bueno, eso es lo que me motiva a seguir día a día entrenando, ya sea pesas, ya sea lucha y pues bueno, es un sacrificio que se debe de hacer y se hace con muchísimo amor, Martín. ¿Cómo te sentiste? Hoy hubo nervios el día de hoy, ¿cómo arribaste al cuadrilátero de la Arena Puebla? Muy contento, muy emocionado yo subí y le dije a mis compañeros a disfrutar, a disfrutar porque yo creo que a veces los nervios son buenos pero son traicioneros yo creo que una oportunidad tan buena como lo es luchar en la Arena Puebla se debe de disfrutar y se deben de olvidar los nervios. Finalmente para el público que no te conoce ¿Cuántos años llevas de profesional? ¿Quiénes son tus maestros? ¿Quién te está puliendo? Claro que sí, pues bueno yo en la lucha libre empiezo desde los cuatro años, actualmente tengo recién cumplido los 20 años de edad y pues bueno, mis únicos maestros mi señor padre, primeramente Celso Reyes Dazas y Cleón Ramírez y pues bueno, ahora último guerrero que también me está ayudando con la parte a pulirme y pues a enseñarme un poco en la lucha libre Finalmente un mensaje que le quieras dar a la afición. Pues que sigan apoyando, que vengan y que conozcan dense la oportunidad de conocer la verdadera lucha libre que es en el Consejo Mundial los invito a que me sigan en mis redes sociales en todas estoy como arroba xelua luchador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!